Sotón al estilo de Eita, lo va a levantar y con la inencia el estrellón de frente sobre la lona Puede ser todo para Centurión, se duele de la rodilla el conteo a tres Y están terminando con una pieza clave muy lastimado, se va Centurión de la rodilla Si, una pieza que había hecho un gran trabajo en la esquina de la primera generación Eita encontró el punto débil para terminarlo De tomar cartas en el asunto, el comando negro Eita, ellos se conocen bien, se encontraban en el torneo del rey del raquetazo Y no se le olvida el japonés que el comando lo dejó fuera Recibiendo el apoyo de Black Terry ¡Derechazo! ¡Que retumba en todo el estado de México! Este que le da Eita y el comando negro, me parece que no se acordaba de esto Y va de la misma manera, pero ahora con menos poderío Si así hubiera sido en el rey del raquetazo, otro hubiera sido la historia Patadas sobre la cabeza, buenas patadas de Eita Que está dando la cara por su equipo Se está multiplicando el japonés, sabe de que hay problemas Hay muchos ya eliminados de la segunda generación Por eso acelera en el ataque A la tercera cuerda se prepara para volar el japonés ¡Vaya mortal hacia atrás! Puede acabar aquí con el comando, la cuenta se cae en uno Se tardó mucho el Rubinsky Tardó mucho, tardó mucho Rubinsky Tal vez no iba a llegar a los tres segundos Espalda plana del comando, pero Rubinsky falló Y ahora quedando en todo lo alto, pero está listo Comando Storm Y esto va a ser todo para Eita Eliminan a Eita Kobayashi el comando negro Se ve ahora las caras en contra de la Cobra Seriamente ya mermada la esquina de la segunda generación Han tenido muchas bajas Y aquí trata la Cobra de quitar del camino al comando negro Que es un tipo durísimo Y va a ser muy difícil que acabe en contra La cuenta se quedó solamente en dos El apoyo para el comando negro Ahora con ese stiflex que se está llevando la Cobra Y llega la cuenta de Rubinsky en dos En el recuento de los daños Bernardo Luce igual son los que quedan vivos Por parte de la segunda generación Parece que Violencia Jr. queda con vida También la Cobra Y ya Ya depárale ahí Quedan dos Y del otro bando pues sí queda Dinari Queda Alan, queda Golden Magic Y queda el comando negro Y Eterno Eterno también Eterno todavía con vida Regresan así A la Cobra La cuenta en un segundo Se levanta y sabe Del peso que tiene la Cobra Y de la importancia para su bando Cuando le está dejando sobre las cuerdas Golpe de antebrazo que recibe la Cobra Con este comando Y ahora es Golden Magic el que aprovecha Para ingresar con el apoyo de la tercera cuerda Utilizándola como trampolín Buenas tijeras Y vendrá el trabajo En equipo buscando levantar Pero ya Violencia también es el que trata De regresar Y se está poniendo en medio Para el toque de la espalda Después de haber concretado la basilica No puede soltarlo Así es que Violencia Y la Cobra sacando la casta Y eliminan a dos Que gran golpe acaba de dar La segunda generación Quitaron del camino De manera simultánea Al comando negro Que le estaba haciendo La vida imposible a la Cobra Y le también quitaron A Golden Magic Que entró para apoyar Entonces dos fuera Parecía Que necesitaban un milagro Desde la segunda generación Para no quedar ya Eliminados Pero bueno Ahora Alan Extreme Y Eterno Se van a encargar de la Cobra Patada desde las alturas El conteo Llega a tres Eliminado la Cobra Y queda solamente Violencia Junior Para medirse con Alan Extreme Con Dynamic La que con Eterno Se lanzaba con esa cornada Y ahora con todo Sobre Alan Pero lo detiene Eterno Con ese derechazo Sobre el pecho Y ahora el golpe de antebrazo Tres consecutivos Cuatro Los que le está dando Después del castigo Que le habían dado A su compañero Alan Extreme Va a ser dificilísimo Para la Violencia Tiene que superar Eterno Luego Quitarse encima Dynamic Vamos a ver Hasta donde llega Violencia Por lo pronto Ha logrado acertar Aprovechó el impulso A las cuerdas Y Van a hacer las llamadas Importantes Pero de inmediato Le cae encima Dynamic Responde Dynamic Se prepara para volar Se quita Violencia Y el toque Va sobre su propio compañero Estaba distraído Eterno Se dio cuenta de Violencia Se hizo a un lado Va a provocar un choque Que ha aturdido A Eterno Y va a ser muy difícil Que regrese Que inteligente Violencia Los dos quedaron En muy malas condiciones Y esto se puede definir Entre Alan Extreme Y Violencia Está arriba Y ya les contó Rubinsky Pero estaba arriba Alan Extreme Parece que estos son los dos Que quedan con vida Lo tomen todo lo alto Buen derribe Que está recibiendo Alan Extreme Llega a la cuenta En uno El conteo En dos Solamente dos Así que en este duelo Mano a mano Está la definición De este torneo De futuros ídolos De la lucha libre Dinamiklac ha quedado Muy lastimado De una de las rodillas Tal vez se haya quedado Fuera de combate Y Alan Tiene la misión Complicada De terminar con violencia Que tantos problemas Ya le está dando A la esquina Que rodillazo sobre la esquina Pero ahora lo gira Para el toque de espalda Llega a la cuenta Del Rubinsky Se queda solamente En dos segundos Siguen los dos En pie de guerra No puede perder de vista Ningún detalle Rubinsky Bueno El ataque De Alan Extreme Vaya forma De dejarlo Como si fuera Martinete Violencia Alan Extreme La cuenta en tres La victoria Esta de la primera generación Del torneo Fil Del grupo Internacional Revolución Pero no les ha sido Nada sencillo Ellos se llevan El trofeo A casa Fue una Estupenda batalla Habimos tantas emociones Tantas acciones Un desgaste impresionante De las dos esquinas Pero al final Alan Extreme Que fue el que Mejor justificó el esfuerzo El mejor que administró Tuvo el oxígeno Para atacar De manera Contundente A violencia Que hizo también Una muy destacada participación Que sorprendió A Golden Magic Y al comando Que provocó la equivocación De Dinamic Y de Eterno Y que arañaba el milagro Para darle el triunfo A su generación Que victoria Alan Extreme Le da el triunfo A la primera Generación Y que calidad Bernardo De estos 16 luchadores Demostrada la escuela De la arena Naucalpan De lo mejor que hay En el mundo De la lucha libre Si usted quiere ser luchador Acérquese a la arena Naucalpan Aquí lo van a Capacitar Y hasta que esté preparado Lo van a debutar Y bueno Este triunfo Por supuesto Dedicado a grandes exponentes Es que hoy Bueno ya no había Tanto lugar Para la primera generación Pero también Merecido para Cartabraba Junior Para el Tritón Para Estos grandes luchadores Que han forjado Este último año Gran calidad En el área Naucalpan Pues ahí está Siguen en pie de guerra Un gran triunfo Que se han llevado Y con la segunda generación Esperando que venga Una tercera Con los luchadores Que vimos previamente Hoy Hay un futuro Muy importante En el grupo Internacional Revolución No pierda de vista A estos 16 gladiadores Que hoy Han estado en este Cuadrilátero De la arena Naucalpan Porque créanme Muchos Muchos Deberían de aprender De la sed de triunfo De las ganas Que tienen estos luchadores Si Un ejemplo A seguir Por supuesto De estos 16 Gladiadores Que estelarizaron La función de hoy En los revolucionarios Y que tienen un gran futuro Y que mañana El día de mañana Serán Las grandes estrellas De la lucha libre Mexicana Aquí está El castigo Que se llevaba Y el gran regreso Que tuvo Violencia Porque venció A dos de un jalón Y después Violencia Con la equivocación De Dynamic Black Y de Eterno También los eliminaba Muy inteligente Violencia Y así terminaban Con la cobra Solamente quedaba Violencia y la cobra Se le iban encima Alan Extreme Por supuesto Eterno Lo eliminaban Y aquí El movimiento definitivo Alan Extreme Lo levanta Y a manera De martillo negro Lo azota Contra la lona Ya era Un esfuerzo Inhumano El de Violencia Ya no podía levantarse Dio una gran batalla Se lleva el respeto Y la admiración De todos nosotros Y de la afición Pero ante esto Ya era imposible Soportar Y Alan Extreme Se consolida Como una sólida figura Del grupo internacional Revolución Ya formando parte De los temerarios Ya en un futuro Vendrá el duelo Contra los oficiales Pero que castigo Para terminar Con Violencia Junior Que había llevado Triunfos muy importantes Y sobre todo En este torneo Phil Pero el gran vencedor Fue Alan Extreme Y así es como Estamos llegando al final En esta transmisión Y para destacar La despedida de Eita De México Y del grupo internacional Revolución Esperemos que pronto Este de regreso Ha dejado Gran calidad Ha aprendido mucho Y ha mostrado Muchos recursos De la escuela japonesa Eita lo vemos La gente lo despide Y se va como campeón De alto rendimiento De DTU Si Veremos Que futuro tiene Este campeonato Muchas gracias Por habernos acompañado Hasta siempre Eita Esperamos verte Muy pronto De regreso En nuestro país Aquí nos despedimos Bernardo Guzmán Y José Manuel Guillén Continúe con más De la programación De TBC Deportes Felicidades A los 16 Ladiadores Que estelarizaron Esta transmisión Nos vemos La próxima semana Recuerde Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha ¡Gracias!